hey seguidores bienvenidos al canal venimos con las noticias del fútbol colombiano patriotas y equidad se enfrentan por la fecha 7 la liga betplay juegan en el estadio de tunja la independencia las cuotas están de la siguiente manera 2.63 para el local tres veces el empate y 3.10 para del visitante en los últimos partidos patriotas viene de ganarle 3-1 al once caldas la equidad viene empatar 0-0 con águilas doradas en los últimos cinco partidos entre estos dos equipos equidad con cuatro victorias y patriotas con una victoria de local patriotas le ganó 3-1 al once caldas de visitante equidad perdió con tolima 51 como están en la tabla de posiciones la equidad con siete partidos tiene 11 puntos y es quinto patriotas es 15 con 6 partidos jugados 5 puntos patriotas necesita los tres puntos ya que está en el descenso logró ganar el partido anterior 3-1 a 11 caldas y tiene y está empezando a recuperar su promedio a ver si al si por lo menos le quedan 13 partidos para alcanzar a salir de la posición del descenso la equidad por su lado empezó bien el campeonato está quinto en este momento pero después de la derrota con el deporte esto lima todavía no ha podido volver a coger su ritmo hay seguidores no olviden suscribirse al canal para recibir toda la información del fútbol profesional colombiano